Hola a todos, me llamo Otcarch, soy profesor colaborador en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi y os traigo un curso especial de el turismo en España. España es uno de los países más visitados del mundo. Hay muchos lugares para visitar y un montón de cosas que hacer. Y en solo una visita no es posible hacerlo todo. Por eso es muy importante saber qué es lo que más nos gusta y dónde tenemos que ir a verlo. En este taller descubriremos los lugares más interesantes en España y qué cosas se puede hacer ahí. También aprenderemos cómo ahorrar tiempo y dinero durante el viaje. Cada día hablaremos de una cosa diferente. Para empezar hablaremos de los pueblos más bonitos de España, cómo ir ahí, dónde alojarse y cómo llegar. Hablando de los pueblos no podemos dejar las ciudades principales y los museos y monumentos fascinantes que tienen ahí. En una de las clases hablaremos de los festivales más importantes de España, festivales tradicionales de cine y de música. Es imprescindible hablar de la gastronomía y por lo tanto hablaremos de la comida española, qué esperar de la comida española, qué probar y qué evitar. El último día hablaremos de turismo de aventura en España, los deportes de riesgo. Sea escalar las montañas, saltar con pararaídas o de un puente o hacer el surf o simplemente estar en las playas. Muy importante para los que van a viajar por primera vez, les voy a explicar la documentación necesaria para el visado Schengen. En este curso me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Apuntate hoy mismo y nos vemos en el curso.